Ya sabes, esta es tu última oportunidad, Grace. Tienes que darle un beso que le dure hasta marzo. Porque si no, se olvida de ti y se consigue a otra gringa atrasadora como pasó con su hermana, la Chucky. Ay, por favor, Fernanda y Nicolás son completamente distintos. Nicolás sí tiene corazón. Y me trata bien. Porque es muy atento. Y es lindo, y me mira con esos ojazos. Torre de control, llamando a Grace, por favor, aterriza. Tienes que tener tus cinco sentidos bien puestos para que puedas hablar con Nicolás. No te prometo nada. Pero de que le suelto todo hoy día, le suelto todo. Bien, bien. Me viene a joder. ¿De qué hablaban? Cosas de mujeres. Ah, de zapatos y peinados. Sí, ¿de qué más podríamos estar hablando las mujeres? En cambio, yo estoy pensando en la riquichichichima carne que me va a empujar en la casa de Ricolás. Ay, 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 no es lo más que voy a comprar. Harta carne. ¿Qué carne? Ah, la de la parrillada. ¿Qué parrillada? Eres un tarado. ¿No le avisaste a Andrea de la parrillada? ¿A qué se me pasó, pues? ¿A dónde van? A la despedida de Nicolás. En tu casa. ¿Y tú también vas? Claro, si Ricolás es mi pata. Y además de patas, ¿no tendrás por ahí, no sé, una enamorada? Ay, qué hermoso. Ya empezamos. Mi amor, discúlpame, por favor, es que se me pasó. Como el Ricolás no es tu pata, no te dije nada. Pero si quieres ir, vamos. ¿Ya, mamá? No. Así tampoco. No voy a ir por cumplirnos. Ay, ay, ay. ¿Quién entiende a las mujeres? Obviamente tú, no. Andrea, no le das caso a Joel. Ya sabes que es un sonso. Me voy a ir, vamos a una vez a la parrillada. ¿No te vas con la leche? Sí, vamos, de una vez. Está bien. Vamos. De pasadita que lo vigilo. ¿A quién vas a vigilar tú? ¿Y que fuera a chupar mucho? A eso no me refiero. Seguro iba a estar la nana cabezona. Tienes razón. Vamos, para que sientas celos de nuestro amor, mi muchito. Vamos. No quiero ir. Vamos. Amiga, esto va a tomar tiempo. Vamos yendo a unos otros. ¿Cómo se le ocurre a Joel no avisarle a Andrea de la parrillada? Es un tonto, como si fuera que la obvia. Borra, borra, borra. Ese no es tu problema, es el de otros. Tú concéntrate en lo tuyo. Sí, sí, sí. Tienes razón. ¿Vamos? ¿Cómo se le ocurre a la despedida? ¿Cómo se le ocurre a la despedida? ¿Cómo se le ocurre a la despedida? No. Vamos. No han entendido. Es un grupo íntimo, los amigos más cercanos. Pero, gracias por venir. Le haré saber a Nicolás. Ya llegamos. ¿Ustedes también? Señora, Nicolás nos invitó. ¿Pasa algo, Pita? Madame, el joven Nicolás invitó a las señoritas. Me callo porque soy un lacayo. Joel, ya ves, no nos quieren acá. Señora, Nicolás es muy amigo de Grace. Y usted la tiene que dejar pasar porque justamente hoy día se le va a declarar... Señora Francesca. Nicolás nos invitó a todos. Seguramente lo publicó en su Facebook. Pero Nicolás tiene amigos y amigos. Ustedes no conocen a nadie, solo pasarán un mal rato. Y si es por la parrillada, no se preocupen, ¿no? ¿Cómo hay inconveniente en mandarles un poco de carne, chorizo? ¡Ey! ¿Por qué llegaron? ¿Qué hacen ahí, paradazos? Vamos, vamos, suban. Con su permiso, señora. Vamos, mi amor. Estás en tu casa. Gracias, Ignona. Pero... Ignono. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja!